Vamos a ver, por fin tenemos una probadita de lo que es Sonic 3, donde vemos la rivalidad de Sonic contra Shadow, puesto que este último tiene un oscuro pasado. ¿Cuál de los erizos será el más fuerte? Vamos a averiguarlo. Así que ponte cómodo y déjate cuento, Sonic 3. Esta historia comienza con Sonic, quien después de lo ocurrido en Sonic 2 tiene dos nuevos amigos, con quienes tienen nuevas aventuras, mientras que Tom le dice que no ha sido fácil por lo que ha pasado, pero que la parte buena es que sabe que no ha cambiado la buena persona que es. Sin embargo, no todo es color de rosa, puesto que en un lugar misterioso algo pasa con un ser que tenían aislado, quien es conocido como Shadow, el cual se sale de control y no pueden detenerlo, por lo que acuden a los tres amigos para que les ayuden a contenerlo, puesto que lo consideran la amenaza más grande que la tierra ha enfrentado. Mientras que le hacen saber a Sonic que sus historias fueron muy parecidas, pero que a diferencia de él, Shadow encontró pura oscuridad al final, y está desatado para terminar con todo. Entonces los chicos rápidamente se ponen en marcha para dar con la amenaza, donde notamos que los tres están muy confiados, en ese momento encuentran pura destrucción a su paso, por lo que pronto aterrizan para hacerle frente a la amenaza. Mientras que Shadow surge de entre los escombros que dejó, quien justamente acaba de despertar, el cual está conociendo el planeta Tierra, mientras notamos que observa a la humanidad con algo de rabia. Para entender un poco mejor a qué se debe, retrocederemos 50 años atrás, donde vemos una nave en el espacio llamada Space Colony Arc, la cual fue designada para liderar un proyecto ultra secreto. Es un misterio, muy misterioso. En dicha nave está el profesor Gerald Robotnik, quien tendría el objetivo de crear un ser superior genéticamente, quien nunca envejecería, nunca enfermaría y tendría poder ilimitado. Sin embargo, al pasar del tiempo, el profesor Gerald Robotnik cambiaría de opinión, ya que tuvo una hija llamada María, la cual tenía una extraña enfermedad que no permitía que viviera en la Tierra, por lo que se vio la necesidad de trabajar en la cura para ello, aunque los líderes de su principal proyecto le exigían resultados pronto. Después a escondidas se investigó y se dio cuenta de la existencia de la Esmeralda Maestra, con la cual realizó un sinfín de experimentos pero no fue capaz de sintetizar alguna cura, por lo que aquí unió sus dos proyectos ya que inició con el proyecto Shadow, quien sería el ser superior que estaba buscando, y además que éste podría canalizar la energía de la Esmeralda Maestra para así obtener la cura que necesita para María. Al pasar del tiempo, notamos que Shadow estaba muy apegado a María, ya que es de cierta forma quien salvaría, por lo que el erizo se la pasaba cuidando de ella hasta que estuviera listo para curarla. Entonces vemos que incluso esperaba que ésta se quedara profundamente dormida, y la dejaba descansando en su cuarto, mientras notamos que la ve con mucha ternura, ya que la considera una especie de hermana para él. Después se acerca una de las grandes ventanas de la nave, donde contempla la Tierra desde lejos, sabiendo que algún día podría llevar a María allá, aunque sabe que aún le falta algo de tiempo para lograrlo. En ese momento llega el profesor Gerald, quien le dice que la Tierra es hermosa y Shadow está muy de acuerdo con él. Luego Gerald le dice que lo malo es que en el planeta los humanos no cuidan muy bien de él, y que solo están buscando cómo ir contra las demás personas solo por el poder. En eso tienes toda la razón. No obstante Shadow aún está muy emocionado para poder llevar a María allá, por lo que le pregunta al profesor cómo se dieron las últimas pruebas que hicieron con su ADN, a lo que Gerald le responde que aún no ha podido decodificarlo, pero que siente que pronto lo lograrán. Pasan los días y ellos siguen encerrados ahí, mientras que Shadow y María conviven su día a día, donde apreciamos que Shadow, al igual que Sonic, tiene gran velocidad, y aprovecha esto para poder peinar a María. Además también notamos que ambos reciben educación y parece que ambos son muy inteligentes, aunque en ocasiones a Shadow le gusta copiar las evaluaciones. También notamos que comen y desayunan juntos, donde notamos que Shadow tiene un gran apetito, ya que necesita mucha energía para seguir desarrollándose. Pasa un rato, vemos que Shadow tiene que estar constantemente en observación, y durmiendo en cápsulas muy especiales, ya que los experimentos con él continúan, mientras que María siempre está a su lado también, ya que sabe el gran esfuerzo que está haciendo por ella. Gracias a esto notamos que ambos son grandes amigos y nunca se separan, mientras notamos que esperaban el momento para ir a la Tierra. Por otro lado vemos un gran invento de Gerald, los cuales son unos zapatos especiales que eran capaces de soportar grandes pesiones y grandes velocidades, los cuales como era de esperarse estaban destinados para Shadow. Dichos zapatos fueron creados y diseñados por el profesor con ayuda de su hija María, al mismo tiempo que vemos que el profesor se los estaba presentando a Shadow, quien está muy emocionado ya que le parece que combina muy bien con su estilo, y les agradece a ambos por tal obsequio. Entonces se los pone y se prepara para probarlos, donde rápidamente se da cuenta que se desliza a grandes velocidades, por lo que pronto supera sus récords de velocidad, y alcanza unos movimientos tan elevados que ni siquiera el profesor ni la hija pueden verlo. Además al tratar de detenerse se da cuenta que lo hace en tan solo un instante, por lo que les hace saber que son increíbles. No obstante lo que no saben es que en ese momento los estaban observando entre las cámaras, donde algunos soldados comenta que el profesor está haciendo que su proyecto se convierta en una especie de mascota, y que debería prepararse para convertirse en la gran defensa que ellos quieren. Luego Shadow le hace saber a María que está preocupado de no poder lograrlo, y cree que se quedarán atrapados en el arca para siempre, aunque ella le dice que tiene fe y sabe que pronto irán a la tierra. Así se habla, ya lo oyeron. No obstante en ese momento una sola energía empieza a rodear a Shadow, quien nota que María queda paralizada, por lo que va a buscar al profesor pero no lo encuentra por ningún lado. Luego de un rato Shadow vuelve a la normalidad, mientras que el profesor cree que tal vez fue una distorsión en el tiempo, donde para ellos solo fue una fracción de segundo, pero para Shadow fue una eternidad. ¿No les parece eso curioso? Entonces Shadow comenta que a veces se siente así cuando corre a otras velocidades, pero que esta vez ni siquiera corre y fue mucho más intenso. Al pasar de los días ya le cree que la energía de Shadow está aumentando tanto que se está volviendo incontrolable, mientras que este sigue teniendo sus desfases temporales y se empieza a sentir peor. Este es el fin. Debido a ello, Gerald tuvo que encapsularlo para analizarlo mejor. Después le pone algunas pruebas y le pide que intente lanzar algún poder, pero parece que no funciona. ¡Qué decepción! Entonces María le dice que sabe que puede hacerlo, por lo que pronto Shadow se concentra y nota que manda la energía de él. ¡Bien hecho! Aunque de momento es incontrolable, y el profesor comenta que aún así avanzaron algo. ¡Ja, ja! ¡Lo logramos! Pasan los días y Shadow sigue entrenando, por lo que se vuelve cada vez mejor, por lo que los líderes del proyecto al darse cuenta de esto mandan a soldados por él y el profesor, ya que quieren empezar con los entrenamientos intensivos para usarlo a su favor. ¡Uy, qué mal! Más tarde, Gerald y María ven como Shadow descansa, mientras el profesor comenta que Shadow está hecho a partir de energía de la esmeralda maestra, y que aún no saben que se podría transformar, por lo que deben ser cuidadosos con él. En ese momento, Gerald recuerda que el ADN de Shadow está en constante movimiento entre las partículas, y es por ello que es muy inestable, por lo que deduce que debe encontrar la forma de detenerlas. Debido a ello, crea un nuevo invento llamado los Anillos Inhibidores, con los cuales podrá controlar su energía y poco a poco ir adaptándose a ellos, para que sí pueda usar la energía a su favor. ¡Bien hecho! Gracias a esto, Shadow y María están muy tranquilos, ya que sienten que cada vez están más cerca de la Tierra, y que pronto el arca se volverá el hogar que tuvieron alguna vez y donde fueron creciendo. Sin embargo, en ese momento se activa la alarma de la nave, donde la IA comenta que la seguridad del profesor ha sido desinstalada, y que deben evacuar el lugar lo antes posible, mientras que el doctor llega y les dice que se oculten, ya que posiblemente van por Shadow. Mientras que él irá por algunas cosas que tiene en el laboratorio, aunque lo peor es que en ese instante llegan los soldados. Debido a ello, le piden al profesor que vaya con ellos al igual que Shadow. Pero Gerald se niega así que Shadow se pasa al frente para protegerlos, mientras que uno de los malvados quiere derribarlo, aunque Shadow con su velocidad detiene el plomo. Después lo intentan muchas veces más, pero el erizo oscuro los detiene sin ningún problema, así que rápidamente de algunos cuantos movimientos los derriba y los manda a dormir. Luego, al ver que los soldados quieren levantarse para seguir con su misión, decide mandarlos al más allá, lo cual lo quiere hacer con sus propios juguetitos. Pero Maria lo detiene ya que no es lo correcto, por lo que mejor toma a Maria y sigue con el plan del profesor. En el camino se topa con más malvados, por lo que hace uso de su velocidad y los derriba a todos en un instante, así que ellos siguen su camino, mientras notamos que está dispuesto a todo por proteger a Maria. No obstante, lo malo es que recuerda que el profesor le dijo que debería adaptarse a los anillos, así que el erizo se empieza a debilitar. Aunque para su buena suerte llegan a la zona segura que les dijo el profesor. Pasa un rato, se escucha como los malvados están buscando a Shadow por todos lados, y para su mala suerte encuentran la puerta donde estaban ellos, por lo que estos entran y avanzan lentamente, mientras que Shadow usa sus habilidades y los empieza a derribar también. Pero lo malo es que el exceso del uso de los anillos la hace que termine en el piso, donde un malvado está por darle el último. No obstante, llega Maria para salvarlo, por lo que toma a Shadow y empieza a caminar, así que lo deja en una cápsula para mandarlo a la tierra, mientras que Shadow no quiere irse sin ella. Entonces Maria le dice que debe ser el héroe que la tierra necesita, y que debe proteger a la humanidad, así que Shadow no le queda de otra que prometérselo, mientras que ella le dice que debe cumplir con su propósito de ser el salvador, así que el momento se pone triste. No obstante, en ese momento llega uno de los malvados, quien le dice que se detenga y que no vaya a accionar la cápsula, pero notamos que Maria está dispuesta a hacerlo, mientras que Shadow quiere salir para ayudarla. Entonces el malvado la manda al más allá, mientras que Shadow lo vio todo sin poder hacer nada, por lo que en ese momento supo de lo que son capaces los humanos. Luego de fondo escuchamos al profesor, quien comenta que Shadow perdió su misión principal, la cual era sanar a Maria, por lo que el objetivo de salvar la tierra ya no podrá ser, puesto que sabe que al despertar estará lleno de rabia, y cubrirá la tierra con su obscuridad. Mientras vemos que Shadow alcanza a ser liberado por Maria en el último instante. Volviendo al presente, Nakos comenta que parece un enemigo más formidable que el azul que enfrentó antes, lo cual a Sony no le parece para nada gracioso. Entonces Sony le dice que no quieren pelear con él, pero Nakos se adelanta diciendo que él sí quiere, por lo que rápidamente se lanza sobre Shadow con su puño, pero este lo neutraliza sin ningún problema y lo manda a volar. En ese momento Sony se prepara para lo peor, mientras que Shadow derriba fácilmente a Tails, y en ese mismo instante también toma el erizo azul, quien quiere que echarle, pero Shadow los termina poniendo en su lugar a los tres. Debido a ello y a todo el desastre que ha causado, Sony decide que no podrán solos, así que tendrán que pedir refuerzos, donde no les queda de otra que buscar al Dr. Roboni, quien parece que no la estaba pasando muy bien. Entonces después de una larga charla logran convencerlo, pero este les pide una condición la cual es un apu de Sonic, la cual inmediatamente se la termina entregando, por lo que Emma se prepara rápidamente con ayuda de Roca, para así estar listo para la acción. Mientras que en medio de toda la trama, Emma se topa con ni más ni menos que con el profesor, quien viene siendo parte de su familia, así que este le da la bienvenida a casa. Entonces pronto empiezan a seguir en la pista de cerca Shadow, quien ha estado ocupado causando desastres por todos lados, así que el encuentro entre los erizos es inevitable. Toda esta historia concluirá en Sonic 3 en cuanto se estrene. Si el video te gustó aquí te dejo algunas recomendaciones más, como el resumen de Sonic 1 y el de Sonic 2, para que estés listo para Sonic 3. Que tengas un excelente día.